Como ya saben y lo vimos a lo largo de esta edición central de Televisión Pública Noticias, la Patagonia está sufriendo una nevada que hace años no sufría. Y hay algunas localidades que han quedado aisladas. Por ejemplo, esta de Cuyamen. Dos pilotos, concretamente, que pertenecen a Patagonia Wish Pilots, aviones que se utilizan habitualmente para realizar recorridos turísticos, han decidido por su cuenta tratar de ayudar de alguna manera a estos 750 habitantes que están hacia días sin comida, sin luz. Los caminos no se pueden transitar, es una pequeña localidad que concretamente pertenece a un departamento homónimo de Cuyamen, está al noroeste de la provincia de Chubut, tiene solamente 750 habitantes, está a la vera de la ruta provincial 4, de la ruta provincial 35, a 70 kilómetros del Maitén, pero concretamente es una comuna rural. Y han quedado sin follaje, por ejemplo, para los animales que están allí. Muchos, de hecho, están muriendo por las fuertes nevadas. Y ellos lo que hicieron fue arrojarles desde este avión a esas pequeñas casas que veíamos allí desde la altura, comida, ropa, todo lo que pueden llegar a darle para tratar de paliar esta grave situación con la nieve. ¿Cómo? Ingeniándoselas hasta incluso una avioneta chica, ¿no? Un espacio chico para llevar y desde allí ayudar. Porque el propio intendente de la localidad lo que dijo fue desde el gobierno nos están ayudando, pero necesitamos más ayuda como se pueda, de gendarmería o lo que sea. Entonces ellos decidieron, con ese avión que es su fuente de trabajo, habitualmente para los turistas que van al lugar a recorrer, tratar de tirarles comida de alguna manera, arrojarla desde ahí porque no tienen otra manera de llegar.